El domingo 28 de octubre aproximadamente a las 10 de la noche en el sector conocido como la vereda Curusí del municipio de Pajarito, dos sujetos al parecer pertenecientes al ELN del Frente José David Suárez llegan a este sitio donde se encuentra un campamento de la empresa, empieza el consorcio Mayen, que es un consorcio que trabaja para el municipio de Pajarito y proceden a incinerar cuatro máquinas en este sector intimidando al vigilante. Las tropas del batallón Tarki que se encontraban aproximadamente a cuatro kilómetros reaccionan, llegan al sitio, impiden que la maquinaria se queme totalmente y de igual forma estos bandidos tenían previsto accionar una carga explosiva que se encontraba instalada en este sitio para atentar contra la maquinaria y contra las propias tropas. La primera brigada continuará trabajando en este sector para garantizar que la empresa y el consorcio que se encuentra trabajando en estas vías para desarrollar esta región continúe trabajando sin ningún problema. Realizamos un consejo de seguridad en el municipio de Pajarito. En el día de hoy hicimos una reunión con la empresa, inclusive con el alcalde Pajarito, para mirar los pormenores de la seguridad. Vamos a trabajar a reforzarle el dispositivo de seguridad en este sector y vamos a garantizar la movilidad para que esta región del departamento de Boyacá continúe en progreso y la tranquilidad y la paz retornen a este sitio.